Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitar de las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso Que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Y eso no sería morir En todos los rincones De mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme que hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya te falté y de adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitar de las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Sentimiento, Torito Sentimiento Ya te habías herido a más de un corazón Pero hacer que tú me amaras me arriesgué Me engañaste con el tiempo Y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena Ya sabía que no eras buena Dios, ¿por qué me enamoré? Sentimientos ¿Por qué cañeron bajo sus sonrisas? Si tú eras tan fugaz como la brisa No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento De estar queriéndote como te quiero Ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado me entregué ¡Másatea, mi mamá! ¡Vamos anoté! ¡Gracias!